El gobernador de la región, Loreto, Dr. René Chávez, visitó el sábado 12 de agosto la comunidad nativa Progreso en el distrito de Balsapuerto, donde se está edificando una moderna infraestructura de la Institución Educativa, Técnico, Industrial y Agropecuario, Companamá, que cuenta hasta la fecha con un 42% de avance físico. Previamente, el gobernador y su comitiva sostuvieron una reunión con los pobladores y estudiantes de la comunidad, donde ratificó el compromiso de su gestión de entregar dentro de los plazos establecidos la nueva infraestructura que beneficiará a más de 1.500 habitantes de la zona, con ambientes y condiciones pedagógicas adecuadas para el mejor desempeño laboral de los docentes y mejora de los aprendizajes, pues impulsará la competitividad educativa de los alumnos en un contexto de multiculturalidad. A inspeccionar la construcción de la institución educativa. Y estamos viniendo a ver, porque el plazo de ejecución es hasta diciembre. Hay varios adicionales que nos han solicitado y quiero ya verificar los adicionales para poder aprobar su ampliación de presupuestos. Los alumnos tienen que estar ingresando el próximo año, sí o sí, a estudiar en esta institución educativa. Yo sé que la vía estaba en malas condiciones. Johnny y con el alcalde nos han visitado. Se ha enviado un recurso de casi 350 mil soles para poder iniciar el mantenimiento de la vía. También, de emergencia, hemos enviado los recursos económicos, pero ahorita le han aprobado 11 millones de soles para poder entrar a hacer un mantenimiento. También, la designación del presupuesto para poder iniciar la licitación del perfil y el expediente técnico para proyectar el asfaltado de esta vía. René Chávez, gobernador regional de Loreto.